son tres códigos nada más que le guarda los tigres número uno las mujeres de los amigos míos son hombres para mí cuando yo veo un tipo de con su mujer eso es otro tipo que número 2 y cuero no del culo ni dice dónde está el clavo aprendas ese código número 3 sea inofensivo no quiera de que brilla demasiado porque el clavo salido se le pega el martillazo el que se menea mucho se le bota el caldo cada vez que veo estos menores y que con un brilloteo hablando mucho en las redes mucho para final y hablando saco de basura de cambio lo que más habla de que lo que más figura son esos tigres después están recolectando para la caja y de recolección para la caja con fulano para que se mantengan bacano para que se mantengan bacano la mujer y ajena respétenla porque es una tipa que no ande dándoselo a todo el mundo y hable menos mierda en la calle empezó el barrio